Si vamos a trabajar juntos, necesito que piense en mí como en su abogado. Tengo que saber toda la verdad. ¿De veras no tiene un muertito en el armario? Estamos en un problema muy enferraco. Estaba pensando que ustedes tienen la gente perfecta para extraditar a ese malnacido cubano, pero para el infierno. Según la información que recibí, ¿sabes tan Rusia? Este es el hilo conductor de todo eso. Para empezar, no entiendo qué hace tú abatiendo oficinas en Rusia sin consultar a La Habana. Te queremos aquí ya. Yo no te lo encuentro con tu papá. Dice que viene hoy en la tarde, en la noche. Pues ya veremos ese cuentito con calma. A ver si se hace, ¿eh? Porque mi jefe, así es, nunca se sabe con él, ¿verdad? Sí, hasta viene el jefe que dice que quiere conocer a la leyenda, ya se la sabe. ¿Ah, sí? Sí, pues como a razón, ¿cree que en Casillas se aparezca? ¿Tiene algún plan? Casillas es un animal que exhala apetito sexual. Y esta vez no lo vamos a agarrar a punta de plomo. Voy a seducir, ese es un lado débil. Eh, quiero que conozcas a mi hija. Ella es Rutila. Mija, ella es Mecha. Este es el lado de ella. Papá, déjame decirte que me acabas de sorprender. ¿Por qué, mija? Porque lo que acabas de hacer nunca lo hubiera hecho el Aurelio de antes. Pero hay algo ahí, ¿no? O sea, la veo que está en conflicto con sus miedos y sus sentimientos, pero también, también se le nota que va a ser muy infeliz sin ti. Y a mí como que me da la impresión de que está escondiendo algo. ¿Tú qué eres, mija? ¿Cómo que va a qué? No sé, no tengo idea. ¿A poco tú no tienes idea de qué podría ser? Pues, mi hijita, yo no tengo ideas. Sepa la fregada. Lo que sí sé es que todos escondemos algo, mi hijita. Pero, pues, las cosas son como son. Ni modo, es lo que es. A ver, papá, yo tampoco te estoy consolando, ¿eh? Yo solamente estoy siendo una vieja chismosa y te estoy diciendo que a mí se me hace que la Mecha esconda algo. Pues, mira, mi hijita. En otros tiempos me le hubiera quedado hasta que se le quitara la rejega. Pues, sí, pero a mí la impresión que me dio es que ya no merece que le hagas las cosas chuecas. Pues, si tiene tanto miedo y si quiere mantener alejada, pues, que se vaya a la fregada, hombre. Tampoco va a estar aquí a la fuerza. Tampoco va a venir a cambiar la esencia de los casillas, mi hijita. A ver, a ver, a ver. No, así es como somos y, pues, a la fregada, pues, ¿qué? Yo creo que sus miedos ni siquiera tienen que ver contigo. Es algo que va más allá, algo que ella está protegiendo, pero no sé qué podría ser. ¿Todo bien, patrocita? O sea, ni siquiera la llevo de regreso con el patrón. No. Gracias. Ve, yo entiendo tu desesperación, mija, pero es que te voy a aclarar dos puntos bien importantes. Primero, nosotros no somos tus matones de turno ni somos quiñadores de motos. Y, segundo, vos sí te estás imaginando las consecuencias que puede traer atentar contra un personaje de semejante calibre. Y, escuche bien, ese tipo es el que ejecuta todas las porquerías desde Cuba en Latinoamérica. No es ningún aparecido. Caridad, eso sería prácticamente un magnicidio. Además, estaríamos haciéndole un favor al continente, ¿no te parece? En todo caso, a quien le estaríamos haciendo un favor sería a vos y al turco para que no se les caiga el negocito ese que tienen montado. Ajá, y el que acordamos con los casichas. Ese favor también se lo estaríamos haciendo a ellos. Saldrían muy beneficiados. Ah, espérate un momentico. Voy a tener que colgarte, pero necesito que me digan ya. ¿O es que prefieren que yo me vaya para allá y los ayude con eso? No, 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 quédese quietecita ahí. Lo vamos a pensar. Mándenos información que nosotros nos encargaríamos de la parte operativa. Y ve, cuida mucho al turco, pero sobre todo cuida a la boca, porque es que estás hablando como muy tranquila. Y esa gente, esa gente tiene espías en todo lado y este muñacona. ¿Qué tal esto? ¿Entonces le quedó claro lo que tiene que hacer, señor presidente? Sí, tan claro como el agua que brota de los manantiales de esta tierra, comandante. Bueno, si me disculpa, tengo algo que discutir con la compañera. Adelante. ¿Y esa cara qué te pasa? Va a gastraditar a mi hermano. Fuiste vos, Ramiro. Pediste la orden a Pablos. Yo no tengo nada que ver eso. Cualquier problema que tenga con Pablos, eso es cuestión de ustedes. Ahora voy a ver qué puedo hacer. Y tú sabrás agradecérmelo cuando nos veamos de nuevo. Ajá, sí, sí. Ya las niñas me cuadraron lo del itinerario. Salgo de aquí para Cabo Verde, la día a Panamá y un par de días más y estoy en Caracas. O antes. Ok. No, en tres, no. El plan de planeación es Moscú-Cabo Verde para gastar gas. Y luego Panamá-Caracas. Ok, muchas gracias. Gracias, mantén en contacto. ¿Tenemos gente en Cabo Verde? No particularmente. Tendríamos que trabajar con agentes locales. No, no, esto hay que hacerlo personalmente. Habrá que pedirle autorización a Manzano para proceder en Panamá. Pues yo me encargo. Si logramos que esto se dé, va a traer repercusiones graves aquí en México. Alan Sade es el artífice de las compras de cajas de comida para llevar a los pobres en Venezuela. Negociaste en el que está metido la gente del partido del dictador. Y eso solo es la punta de la isla. Y se lo vamos a restregar al faro con mucho gusto en la cara. Sería estúpido si yo hubiera matado a alguien, venir a confesarlo a la persona menos indicada, ¿no? A la autoridad. Claro. Simplemente estas cosas las estoy haciendo porque me parece importante prevenir una situación. Eso es todo. ¿Está nervioso mi poder? Siéntese, tómese su cafecito, hombre. Es la altura de la ciudad, ¿no? La pelea está fuerte. Ah. ¿Y cuál es el nombre del oxiso? Eh, oxiso. No, no hay ningún oxiso. Es un desaparecido solamente. Nadie mencionó muerto. Perdón. ¿Cuál es el nombre del desaparecido? Un médico que estuvo abusando de sus pacientes, entre ellos de mi mujer. Así que los encontré y evidentemente tuve que intervenir, lo golpeé. Pues sí, eso es suficiente causa para desaparecer a un cristiano, ¿no? Es que la recepcionista escuchó todo. No sé. ¿Qué tal si lo secuestraron? Porque hasta ahora la fecha no ha aparecido. No sé, un marido, otro esposo, como yo, que vio también, no sé, al doctor haciendo cosas con su esposa. ¿Qué? ¿Qué tal si lo mataron, lo secuestraron, le hicieron algo? ¿Sí se imagina la responsabilidad que tengo yo? Claro, otro marido, ¿eh? No se preocupe, mi joven. Mire, aquí le vamos a ayudar, ¿eh? Con los amigos, favores. Y con los enemigos, la ley. Usted tranquilo, yo nervioso, mi joven. Mira, yo lo único que digo es que no sé qué tanto me suma en este proceso estar viviendo en casa de alguien más. A ver, no estás viviendo en casa de alguien más. Aquí está tu familia que te cuida, que también te quiere mucho. Mira, yo entiendo que a lo mejor no hacemos lo correcto y siempre nos estamos metiendo en broncas, pero, pues aquí te vamos a cuidar y te queremos mucho. Ahora, yo como hermana, lo que sí no puedo permitir es que te vayas a acostar en casa del enemigo. Si entiendes que ese güey es un psicópata, ¿no? Y claro, como buen psicópata es encantador, es normal. Como Aurelio Casillas, ¿no? Pues sí, como Aurelio Casillas, no te lo voy a negar. Oye, papá, pues no sabes el gusto que me da que estés haciendo las cosas diferente con la mecha. Que no te lo estés imponiendo ahí. En eso, mi hijita, se parecen ustedes dos. Ah. No se dejan pisotear por nadie, con la diferencia de que tú eres mi hijita. Y no te puedes apartar de mí, por más grande que te creas, siempre vas a ser mi chiquita. Y aquí voy a estar contigo siempre. Sobre todo si te sigues portando así como un caballero, ¿eh? Sí, sí te vi. Mira, pues un león no deja de ser león porque deje de matar o de cazar. Y el chamuco hace cosquillas por dentro. ¿Apá, y eso qué quiere decir? Sí, no sé, pero se escucha bien fregón. A ver, dime algo. O sea, si la mecha ya no te hace caso, ¿o qué? ¿Vas a volver a ser el mismo de antes? Pues es toda una vida haciendo como soy, mi hija. Volviendo el peligro. Anticipando, atacando siempre. ¿No será qué es eso a lo que le teme la mecha? Pues déjame decirte algo, papá. Ese Aurelio es el de toda la vida. Jamás se hubiera cuestionado esto. ¿Sabes qué, mi hijita? A la mecha hasta le pedí un hijito. Esa conexión entre dos personas. Son ustedes, mi amor. Los hijos. Yo lo que más quisiera es que tanto tú como el Ismael y mis nietos me vean como... pues normal como un ser humano, no como el hijo de la... que he sido siempre. Bueno, papá, mira, pues tú ya nada más deja que las cosas fluyan y a ver qué pasa. Pues sí, pero es que son muchas cosas en mi cabeza dando vueltas que no paran, no paran, no paran. ¿Te acuerdas cuando me disculpé por la muerte de tu mamá? ¿Cuál ejemplo de ese tipo de cosas, mi hijita? Hay cosas que... siguen doliendo en la memoria. Me voy a estar, me voy a estar. Para siempre, mija. Pues sí, papá, pero bueno. Ya el pasado no lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero bueno, mi hijita, no pasa. A lo mejor vámonos para Tijuana que ya nos está esperando tu hermano. Vamos. Ándale. Papá, ahí sí yo voy a pasar. La verdad es que no me quiero ver metida en eso, pero... pero pues yo me quedo aquí, te espero. ¿Te puedo, no? Sí, mi hijita, sí. Está bueno. ¡Terminad! Épale. Avísale a Ismael que vamos para Tijuana. ¿Te hablamos? ¿En medio? ¡Eh! Bueno, pues, mi hijita, cuídeme mucho. Tú te cuidas, papá. Te quiero mucho. Yo te quiero a ti. ¿Y eso? ¿Qué, se acabaron las que estaban picadas en el refri? Siempre faltan. Y así no tienes que explicarle nada a Mavis y te salen las de cocodrilo. Ni a mí. Yo te entiendo. ¿Sabes qué pasa, Mavis? ¿Sabes qué pasa, Mavis? ¿Sabes qué pasa, Mavis? Que hay veces en la vida que uno se hace bolas y cree que los problemas son más grandes de lo que realmente son. a veces el cielo se pone clarito. Azulito. Pero no, no. Aquí dentro, ¿no? Yo sabía que eso iba a pasar. Cuando vi que llegó ese vato, no sé, no dentro de mí no me decía. Mira, más que con el vato ese o... con cualquier cosa, tiene que ver con uno. Con la vida. Con lo que uno quiere de la vida. ¿Y tú sabes lo que quieres? ¿De qué no me quiero sentir así? Quiero estar bien. Con mi vida. Con mi fonda, con lo que creo que está bien, con lo que creo que está mal. Pero ahora como que tengo todo revuelto. a veces pasa y no está mal. Sí, a veces pasa y ya pasó. Bueno, pues píquele. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó el dolor. El delirio. El susto. Estoy bien y te me hago estar bien. Te lo juro. Bueno, pues si me salieron las lagrimotas, nomás, nomás es porque estoy haciendo lo mejor para mí, para mi futuro. Y mientras sea lo mejor para ti, pues está bien que no. Aquí estoy para hacerte fuerte. Tú dale. Tú dale. Es. Es. Está el Señor de los cielos. Anda bravo Aurelio Casillas. El Señor nos encontraba muertos Como todos así lo creían El patrón regresó a sus terrenos Borrar lacres por su propia vida Trae su lista el Señor de los Cielos Anda bravo Aurelio Casim Vierna mala, esa nunca muere Dice un dicho muy cierto, señores Andan temblando contras y leyes Vuelve al ruedo el patrón de patrones Trae coraje contra mucha gente Pa' vengarse le sobran razones ¿Pero qué es todo esto? Se ve delicioso ¿De dónde lo sacaste? ¿Pareces mal? No, no, delivery Hasta los restaurantes con Estrella y Michelin Lo están haciendo Algo bueno tenía que salir de la crisis La última vez que salió a un restaurante Fue en... No porque tu marido no quisiera Sino porque no puede, ¿no? Perdón, Laura No quisieras ser indiscreto No, no te preocupes Es increíble lo poco que se sabe de algunas vidas Como la de ustedes ¿Y cómo te las imaginabas? ¿Cómo creías que éramos? ¡Buchonas! Posando con tigres en las redes Y con armas AK-47 Cubiertas de oro y diamantes Mansiones enormes Pero que no pueden exhibir todo el lujo Porque simplemente no pueden Son más bien prisiones Perdón, perdón Perdóname Me gusta poder platicar así, sin rodeos ¿Ah? ¿Cómo una mujer como tú? Tan preparada Tan preocupada por el bien de los demás Termina viviendo una vida así Porque aunque no lo creas Todos somos seres humanos Y necesitamos atención médica No llevaré otro propósito Más que el bien y la salud De heridos y enfermos Un juramento hipocrático ¿Está bien? Que sabes que me gusta Tenerte de sucia, Laura A mí también me gusta Poder platicar así De otra cosa Que no sean Estrategias de guerra Perra, peligro Y eso por no platicarte De estar cambiando pañales 24-7 O estarme peleando con mi suegra Prometo invitarte a cenar a la próxima Al sitio que quieras conocer Tú eliges Incluido París Quiero que mañana Sigamos trabajando en mi casa Tengo algo allí Que quiero que veas Ah, vea quién está llamando Y en videollamada Y en videollamada Zambrana Acomódese que no se vaya a ver nada Uf ¿Qué pasó, tío? Pues aquí videollamándote Gracias a la Chayo Que es una trucha Para esto de la tecnología Eso está muy bien Oye ¿Cómo van tus cosas? Todo en orden caminando ¿Y se te va a hacer eso Que traigas entre ceja y ceja? Sí, tío Sí se va a hacer Oye, parecía muy importante El recadito ¿No pudiste esperarte Para verlo? Sí, es de esta gente Que me está dando El punto de encuentro ¿Y dónde va a ser el encuentro? ¿Me estás negando Información a mí? No, hombre, tío ¿Cómo cree? Todavía no me dicen Dónde Solo la hora Y creo que me puedo Acercar bastante A esos vatos Y sacarles provecho Que es una muy buena oportunidad Para crecer el negocio ¿No? Pues sí Acércate todo lo que puedas Pero deberías decirme ¿Dónde lo vas a ver? Para mandarte a seguridad Por si cualquier cosa Si te vas a meter Con esa gente Acuérdate Que este país Es de machos Esa es mi ventaja, tío Que me miren Abajo del hombro Pues sí Ahí sí tienes razón No hay cosa más Más peligrosa Que subestimar al enemigo Avísame ¿Dónde te vas a ver con ellos? Le aviso apenas sepa, tío Ándale, pues Oye Y cuídate, por favor ¿Cómo se mocha eso? ¿Y ya? Con eso no contábamos Viejo no me va a dejar en paz Hasta meter la cucharada En la sombra Yo no creo que tú entiendas La soledad que yo he venido Sintiendo todo este tiempo, Diana Entiendo todo lo que dices Pero también Yo me aferré a Jaime Cuando se murieron mis papás Él estuvo conmigo En todo ese proceso Y la verdad Con todo lo psicópata Que pueda ser Me apoyó muy Yo esto te lo he dicho antes Y te lo voy a volver a decir Yo sé que él a ti te ama ¿Quién no te va a amar, Bere? ¿Sabes? Pero es nefasto Está loco Ahora, yo lo que sí Te puedo prometer Es que nunca Te voy a dejar desamparada ¿Me oíste? Yo sigo casada con él, Diana Y ahora está todo prendido Con todo el rollo de la campaña Quería que estuviera ya a su lado Y yo también quería O sea, a ver ¿Quién no va a querer ser Primera mamá del país? Pero más allá de eso También quería sentirme útil Y no estar ahí Ya sabes, del esposo adorno Quería estar activa en el Estado Ayudar a la gente ¿Ok? Pero sí entiendes Que él solamente ve Por sus intereses, ¿no? Y que tú le convienes Mucho con mi esposa Eso sí lo entiendes Y tú entiendes Que yo nada más Estoy tratando De procesar todo, ¿no? Te agradezco el gesto, Diana De verdad Pero no puedo evitar Sentirme un poco secuestrada por ti Pues según este informe Jazzbeck no está reportado Como desaparecido Aunque sí tiene tres demandas De acoso sexual Y de malpraxis Por parte de sus expacientes Un tipo así No es extraño Que se desaparezca solo Lo que sí es raro Es que su mujer No lo extraña Me tranquiliza Demasiado no sabe De verdad, ¿eh? Se lo juro Alfaro Oye, bueno, ya No te quito más tiempo Yo sé que he estado Bastante aquí Pero antes de irme Sí quisiera Vaya a pedirte Un favor más ¿No? Me siento un poco inseguro En esta ciudad Me impone bastante ¿No? Es muy grande Y tengo mis valores Pero siento que Quizás me vendría Muy bien Un agente De usted Y no sé Se me ocurre Que podría ser Dalila, señor Dalila ¿Sí? Sí Ah, ella por ahí Ay Qué abusado, mi Góver Dalila Mira, te voy a pedir Que mientras esté En la Ciudad de México Acompañes aquí Al gobernador Para que se sienta seguro Claro Nada más que tengo Que advertirte una cosa Ten cuidado Porque Pues tiene fama De playboy Qué mal chiste O sea, qué va a pensar La señorita Por favor Jaime Rosales Un placer Ahora sí Oficialmente Nos conocemos Dalila A su señor gobernador A sus órdenes Un gusto Bueno Bueno Pues Diguétanse ¿Salimos? Sí ¿Ya? ¿Sí? ¿Firmo? No, no, no Te sellan El estacionamiento La suerte del guapo Y para mí Va a haber galletas Necesito que mañana Se me vayan todos A Tijuana Y ahí se quedan Hasta que yo les diga Dónde y el qué Cómo va a estar el asunto Quiero que vayan Con toda la actitud Con todos los fierros Y con aquellos Si es que los tienen Benjamín Benjamín En algún lado Tienes que estar Te encontré Ya nada más me faltas tú Tres y luego Voy por ti ¿Quieres? Le sobra La nombre Nada, Corila ¿Qué pasa, mija? ¿Por dónde andas? En Las Vegas, Aurelio Necesito verte He estado investigando Algunas cosas ¿En Las Vegas? Ah, mira Pues por allá Tengo buenas amistades No, pues si ya me di cuenta De hecho estoy grabando Un expediente Y aparece una amiga tuya Una tal Lyudmila Una rusa No se te escapa Ni una verdad Oye, mija Y ya me tienes La cara La jeta Que yo necesito No la rusa Sino la mujer De la DEA Preferiría que vieras Lo que llevo adelantado Eso claro Que si tus ocupaciones Te lo permiten ¿Cuál de todas las novias, mi reina? ¿Sabes qué? Ando medio ocupado Mi vida En la noche cuadramos Y me haces ese cariñito Que te negué el otro día Como la béisbol Ah, que ya me vas a decir Que ya te terminaron ¿O qué? Luego hablamos, morra A ver Ay, güey No, no te preocupes por eso Inés, vente Le voy a pedir a Inés Que lo mande a mi casa Así podemos seguir trabajando Mañana allí Dígame, señor Inés, alista todo Y envíalo a casa Seguiremos allí mañana Pero mañana tiene un viaje pendiente Lo acabo de ver en la agenda Cierto ¿Algo más? No, no, retírate Con permiso Lo siento, Laura Fuimos tan bien Que se me olvidó completamente Y si Le pido a Ángel Que nos traiga el material Y seguimos trabajando Un poco más ¿Lo vemos? Digo, porque no te lo puedo enviar A ninguna dirección ¿O sí? No, prefiero esperar Y luego lo vemos Cualquier otra cosa Sería un riesgo Y más después De lo que le pasó a Rutila Yo he redoblado mi seguridad Pero lo entiendo Igual olvídate de París O ir a cenar A cualquier lugar No puedo Y ya que estamos esperando Ángel Quería proponerte algo ¿Y si desligamos La administración De los centros de emergencia De los hospitales? Al grano Muy bien Pues eso requerirá Una inversión fuerte Sobre los 100 millones ¿Nosotros podemos correr con eso? ¿Y la alcancía de ustedes No tiene fondo? De hecho estoy autorizada Para administrar Hasta el doble De esa cantidad En serio ¿Se le ofrece algo, niña? Hasta los habla Pompeyo Siento Siento como si hace año No paráramos Han pasado tantas cosas No, pues cómo no Ya tan solo con el regreso Del patrón Con eso tiene bastante Pues sí Puede que sea eso Puede que solamente Esté cansada De aferrarme a la vida Como si fuera un caballo salvaje Que no se deja controlar No, niña Usted siempre ha manejado Hasta el postro más rejeo ¿O qué no? ¿Y qué? ¿Se trata solo de eso entonces? ¿De seguir adelante Sin saber qué sigue? Hago muchas preguntas Pompeyo ¿Será que mi vida Solo se resume a eso? A ser la hija Del señor de los cielos Ese es el punto De mi existencia Ahorita pásame un caballito Pero con tequila Trabajando Te ha hablado Dime Oye, ¿y sabes qué? Dile a la Ismael Que lo que acabamos Se consigue Unas chaparrí, gorri, pierna Y pechugo Nargoncitas del milagrito Salieron buenas No, tenía lo suyo Va a servir de patrón Oye, ese bar tenía lo suyo ¿Verdad? Pues ahí sale el isma ¿Sabes qué, Vitas? De ahora en adelante Voy a recibir las cosas Como vengan Me vale, gorro No voy a perder más el tiempo Ah, la felina ¿Qué pasó, mi reina? ¿Sigues en Colombia? Sí, hombre Aquí sigo Ve, te llamaba Porque necesito consultarte Un par de cositas Ah, pues dime Adelante El asunto ese De las tienditas en Tijuana ¿Vos sí querés Que yo le siga metiendo Detergente a eso? ¿O qué? Porque es que la verdad La verdad te digo A mí Pues no es que me dé Como muchas ganancias Que digamos Yo lo estoy haciendo Porque vos me pediste el favor Pues mira Estoy llegando para ver eso Ahí hay una morra Que quiere entrar No vale el business Con nosotros ¿Cómo la ves? Oye ¿Y qué es lo otro? Bueno Pues lo otro es que Estábamos ahí hablando Con la caridad Y nos comentó La Javi A mí Pues una idea Que a mí sí Como que me quedó sonando Porque yo creo Que nos puede caer Muy bien ¿Oíste? Y yo creo Que llegó el momento De que El Ramiro Valdés Deje de respirar Pues ¿Qué pensaste? Si es un asunto De la caridad Y de ustedes ¿Para qué me estás llamando? ¿Y desde cuándo Te tengo que dar permiso Para que te quiebres a alguien? Mi Felina ¿Qué pasó? Pues desde nunca querido Y es que tampoco Te estoy llamando Para pedirte permiso Simplemente por Pues por delicadeza Que te lo estoy comentando Déjame te pongo un speaker Que aquí Aquí está Javi conmigo Para que te escuche Pues mira mi reina Yo soy el melo sindicado Para aconsejar prudencias ¿No? Pero ese Que la tengo jurada ¿Tú qué dices Javier? ¿Por qué tan callado? ¿Te comió la lengua El ratón o qué? Pues que le digo hermano Bajarse a ese man Eso va a repercutir En todo lado Y hacer esa vuelta Aquí en Colombia Esa va a ser La disculpa perfecta Para que Cuba Vuelva a guerrillar Todo Latinoamérica Que lo vaya pensando Pues eso sería Una fiesta De bienvenida perfecta Para el gobierno De Pablo ¿Vos qué opinas? Pues yo a ese vato Ni su realidad me importa ¿Eh? Pero oye Javi ¿Cuándo te veo? Tenemos una conversacioncita Pendiente Nos tenemos que comer Un pollito Cuando termine Hacer unas vueltas Por acá en la tierrita Le caigo ¿Listo? No te me distraigas Mucho por allá Porque te voy a estar Esperándome Javi Arre Super Tú ya sabes ¿Y eso qué fue? ¿Una amenaza? Ay no vi hombre Aurelio no anda amenazando A gente como vos ¿Cómo te ocurre? Mejor vámonos ya Vámonos Aure Oigan Perdonen que interrumpa Pero Escuché que quieren Hacerle agua a Valdés Yo tengo información Que les puedo ayudar Manzano Ya vamos saliendo a Panamá Te acabo de mandar El expediente completo Bien Estaba esperando eso Para completar La utilización De procedimiento De captura de la lanzada Excelente El plan es que vea Con claridad El panorama Que le espera en prisión Y ahí le hacemos Lofer Se las mando Guillermo ¿Qué pasa con Corina? ¿De Conina? Sí Deberías de platicar con ella Como Como su antiguo superior Yo voy saliendo Al operativo Que no sabemos Si va a haber problema Ok La encontré aquí En el área 51 Metiendo sus narices Donde no le importa Yo nomás te lo digo Para que lo sepas Me mantienen informados Por favor Guillermo Corina Estoy preocupado De todo por ti Pues una mala costumbre Que tienes Que quitarte ¿Qué no? Que Manzano Ya te fue con el chisme Ya tengo niñera nueva ¿O qué? Corina No lo tomes así Por favor Dime ¿En qué andas? Pues nada más Aquí, Guillermo Prendiéndole veladoras A los muertitos Que tienen bien Escondidos en la agencia Corina ¿Qué estás buscando? Sea lo que sea No te metas en problemas Si tú necesitas Algo Cualquier cosa Dímelo Yo lo dejo todo por ti Y estoy siendo Muy sincero contigo No lo digo Por sacarte información Sea lo que Tú estés buscando Lo que sospeches Que esté mal Tú y yo Siempre hemos sido En equipo Hasta que dejaste De confiar en mí Por completo Y se te olvidó Todo lo que hemos logrado Y lo que hemos hecho juntos Yo te juro Que nunca fue mi intención Perjudicarte Frente a la agencia Yo sé la clase de agente La clase de mujer Que tú eres Si tú necesitas algo Cualquier cosa Por favor Dímelo Guillermo Estoy investigando algo Cuando esté más segura Te lo comparto Y eso solo porque Sé que te interesa Porque no eres el único A los que la agencia Ha pasado por encima Voy saliendo En un operativo Por favor No te hacen problemas Espérame Regresando te busco Corina Gracias por atender Gracias a ti Guillermo ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara? No vaya a mirar hacia atrás Pero ese carro Nos está siguiendo Desde hace rato No creo que sean Los hombres de Casillas Tienen que ser los hombres De Zambrana Porque los Casillas No nos tenían localizados No estaría tan seguro Entonces aplique Lo que le enseñaron En la DEA Y piérdase Se van a dar cuenta No me importa Benjamín No vamos a perder El operativo Por ese viejo Yo sé que ese desgraciado Nos está escondiendo algo ¡Piérdase! Puede ser peor Que va a ser peor Que llegar a donde los Casillas Con alguien siguiéndonos Vamos Jamás ¡Qué chulé! ¡Hijo de su jugadista! Oye, mitas ¿Hace cuánto que no veníamos por aquí? ¿Terminas hace rato, no? ¡Qué chulé! ¡Junior! ¿Puedes? ¡Paso, mijo! ¿Qué puede que es, jefe? ¡Sí! ¡Ahora, viejito! ¿Cómo estás? Ya estoy listo, mi amigo ¿Cómo estás? Bien, chico Mijo ¿Qué huele? ¡Patrón! ¡Patrón! ¿A tiempo? ¿Puede un taquelita? ¡Patrón! ¿Vino? Ahora sí te cuento Cómo apañamos esta casa ¿Te acuerdas, Vito? Ah, hombre Como si fuera ya orz ¡Sí! Me viene mucho Para Tijuana, mijo Muchas viejas Todas jóvenes ¿Cómo la tata, tu mamá? Hubieras visto a tu mamá Cuando me enamoré de ella Una chulada de mujer ¿Cómo anda, campeón? ¿Anda bien o qué? ¿Sí? ¿Sí? Y aunque no Pues, de todas maneras Tú vas a decir que estoy bien ¿No? Así es la cosa ¿Ya comiste, Misha? Mira, mira nomás Pues, en esa sala Lo que pasa es que me quedo bien salmuera A verla ¿Cuál salmuera? Si no vas a comer Hay unas morrillas allá afuera Que te están buscando ¿Migrantes? ¿Qué vamos a hacer? Pues, no sé Tú nomás dime Pues, ya ni modo, pues Una mano lava a otra mano Y dos manos lavan la cara ¿Qué no? Pues, sí Vamos Bueno, pues Yo soy la Mecha Vienen de muy lejos ¿En qué les puedo servir? Ah, estáis tu piel lastimado Las voy a llevar con Roberta Bien Las voy a llevar con la doctora Si quieres, adelante, apárteme Ahorita las alcanzo Yo las llevo Y no sé, muchachas Bien, vamos allá ¿No crees que me mandó mi aparte? Ay, y muy bonita la labor que haces ¿Tengo un mal momento? ¿Puedes hablar? No, no hay bronca Pues no vengo a convencerte de nada Ni a presionarte De hecho, mi papá ni sabe que estoy aquí Bueno, él ni en Mexicali está Esto es entre mujeres ¿Entre mujeres? Mira, yo no creo que se hace decir mentiras Pero también creo que eres una muy mala mentirosa A ver, como mujer yo sé que cuando nos enamoramos Pues, nos vamos a fondo Y tú no lo estás haciendo Y si estás enamorada Siento que tus miedos van más allá de todo lo que dices ¿A quién estás protegiendo? Ay, qué bien que los perdimos, Benjamín Es lo mejor Todavía no celebre, perdimos a los que nos estaban siguiendo Pero mire, nos están vigilando por dron Y mire quién llegó ahí Mire Mire, es como trailer De vitamina Vamos a ver qué trae esta nalguita Si es como trailer acá, doble rodado, montado con un cincuentón ¿Ah? La famosa soberana de Tijuana Ah, para servirle Yuli El famoso señor de los cielos ¿Qué? ¿Un abracito, no? ¿O qué? Venga, che Qué rico huele Gracias Oye, morra ¿Eh? Es que la perfil me gusta, ¿eh? Se me hace conocido Es que la perfil me gusta, ¿eh? Se me hace conocido La falsa identidad de Tracy Está cerca de su final Tracy, luego te encontré El señor de los cielos Mañana a las 9, 8, centro Por Telemundo Y disponible en la app IP